Música Antes de comenzar con el video quería recordarte que en la descripción te voy a dejar unos links que te van a llevar a unas páginas que te van a enseñar a cómo obtener diamantes gratis paccheros así que si quieren pues en la descripción va a estar toda la información para que se enteren cómo obtener diamantes gratis tanto con códigos como con links y aplicaciones Hola 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 paccheros como están y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues estamos en un capítulo más de desmantelando mitos vale paccheros ya saben ustedes que tengo varias listas de reproducciones y una de ellas es desmantelar mitos que hay por ahí en youtube vale me pongo a buscar por ahí en youtube mitos de bugs de trucos de cositas así dentro de free fire y pues lo que hacemos aquí en nuestro canal checho y pack pues es mirar a ver si es verdad si es mentira si funciona o si no funciona así que si tú te sabes algún book o has visto algún video pues me lo dejas en los comentarios me dejas el nombre del video o me puedes escribir por instagram por whatsapp por facebook me mandas el videito y pues lo voy a estar viendo y probamos el book a ver qué pasa vale a ver si funciona y bueno paccheros pues el book de hoy trata de sacar el cubo mágico vale que supuestamente nos va a salir el cubo mágico así pues de pronto no a la primera pero de pronto si en 34 giritos vamos a ver vamos a darle por aquí en canjear porque quiero mostrarles que yo tengo un cubito mágico vale que lo sepan de antemano que tengo uno sino que ninguno de los trajes que hay aquí me llama la atención miren el único que medio me llama la atención es este samurai masculino porque me recuerda mucho a un juego muy amado un juego que la verdad que tuvo una saga muy buena en playstation 2 el cual se llamaba el príncipe de persia por eso me gusta mucho este traje pero la verdad que no no sé estoy esperando a ver si de pronto traen nuevos trajecitos o de pronto me lo cambio por la skin del jeep y ya está vale entonces paccheros vamos a ir directo al grano como dijo el dermatólogo vamos al grano entonces lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la parte del chat del clan poner este código es un código que se filtró en brasil vale algunos canales de brasil han filtrado este código también pues han hecho el book con este código que van a ver a continuación yo lo traigo copiado en el portapapeles porque el código no me lo aprendí así de memoria me lo escribía acá en el portapapeles acá lo tengo entonces este código se filtró y varios canales de brasil pues hicieron el como el book con este código y les ha salido el el este base del cubo mágico les ha salido la gema de la verdad entonces no mentira no pero vamos a ver pacheros y a nosotros pues no sale no vamos a ver cuántos voucher de diamante es que tengo yo vale tenemos 16 voucher de diamante pacheros ahí como están viendo entonces vamos a ver si de pronto no sale vale el primer paso es poner este código allá el segundo paso es venirnos aquí a donde está look royal flama violeta y supuestamente hay que hacer varios toquecitos entre lo que serían los dos premios mayores obviamente es el cubo mágico y la flama violeta vale como ven he dado muchísimas vueltas al look royal a través del tiempo no que está jugando free fire y como en puesto lo que está dentro ya casi todo lo tengo no esto que es a un aplausito muy bien pues ojalá y no salgan algunas cositas por acá pues que no tenga vale este aplausito estaría muy chulo que saliera de estas dos tablitas estarían muy bien alguno de estos paracaídas pues del horóscopo que me gusta mucho me el horóscopo vale estas no esas botanongas para que esto está muy feo wey miren es que tengo casi todo de pronto si me sale esta chaquetita estaría cool estaría con la chaqueta y este pantalón bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bacheros entonces el segundo el siguiente paso es escoger entre los dos primeros premios que ya les había hecho crear con mágico y la flama violeta entonces empezamos como a buquear esto así vale en un momento van a empezar ustedes a ver que ya se traba y lo que pasa es que se traba dado a que pusimos el código ahí en el chat del clan y empezamos a ver pues como que la flama violeta se queda un poquito pegada vale ahorita pues ya después de haberle hecho aquí los toquecitos por todo lado lo que hacemos es darle un girito vale nos salimos de ahí le damos un girito pero al darle el giro mantenemos oprimido un momento lo que es el voucher de diamante cuidadito que esto no me lo aprendí yo vale esto me lo enseñó los canales brasileños así que si algo sale mal pues culpa mía no es no es vale entonces ahora lo que hacemos es soltar tenemos así como un poquito primero lo soltamos ahí como vieron pues estaba con un poquito cambiado y vamos a ver qué nos sale pacheros a ver vale 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 me ha salido bueno no salió tan mal me ha salido el emote de hola que ya lo tengo y pues me dan cinco fragmentos de free fire o sea ya lo tenía eso eso ya está claro vale pero lo que les quiero dar a entender es que teniendo el código en el clan sí que nos salen unos giros mejores vale vamos a darle uno más aquí a ver qué nos sale ya ven ustedes que dejamos oprimir un poquitico cuando damos el giro y ahí si lo damos una otra acá normal muy bien esta camiseta también la tenía yo vamos a darle otro girito después le voy a dar un giro por 10 cuando me queden 10 vouchers de diamante vamos a darle un giro por 10 y una poder vale botas que ya tenía será que me salió un cubo mágico más así como si estas cosas pasarán no sé de pronto sí sí quizá al yo tener de un cubo mágico pues de pronto no me salga vale pero entonces quiero que ustedes lo intenten así tengan 34 buchas de diamante quiero que lo intenten hacer ahí está el código en la descripción se los voy a dejar también para que vayan y lo intenten quizá les salga el cubo mágico y sigamos dándole vueltas a ver qué presiento algo bueno hoy acá no sé por qué pero presiento algo bueno hoy acá muy bien el paracaídas piscis vale me gusta me gusta me gusta el paracaídas piscis hasta el momento los giros que hemos dado no nos ha salido nada nada malo vale nos han salido cosas bueno otra épica a ver bien traje de conejo ya lo tenía así pero bueno me dan 10 tokens aquí de free fire vamos con el último o sea no es el último sino que sería el último individual para irnos con un giro por 10 vale a ver otra ética vale bien 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 este pantaloncito sí que lo quería quería este pantaloncito bacheros ojalá y nos salga la chaquetica donde nos salga la chaquetica madre mía que quedamos súper bien vale vamos a darle el giro por 10 y luego pues reclamamos algunos vouchers de aquí en las bolsas de pre regalo que ahí sé que nos van a dar unos voucher más vale vamos a ver por favor que no se imaginan que me salga la flama uy uy una dorada pacheros una hora vale granadita muy bien vale vale por favor que salga la flama violeta vale bien hasta su de vale no salió la flama violeta pero nos quedamos con la manzana jugosa que es una granadita que quería mucho y fíjense acá que nos ha salido pacheros sueños azul nos ha salido el traje completo de sueños azul lo que sería el gin y la chaquete que al principio del vídeo pues yo no sé por qué pero tenía como la energía y positiva de que nos iba a salir y nos ha salido vale y bastantes toques de free fire sí que nos salieron 10 20 30 40 50 60 66 toques de free fire vale y 150 fragmentos de moco no estuvo mal no estuvo mal cuidado que aquí nos dan más vouchers y más fragmentos muy bien o más fragmentos excelente más fragmentos y un voucher más a ver cuidadito que nos quedan dos vouchers vamos a volver y volvemos a entrar porque se nos ha clasheado acá ya saben que siempre pasa y no nos muestran los vouchers aquí estamos pacheros de nuevo y bueno vamos a intentar sacar lo que sería la flama violeta de nuevo vamos a intentar buggear acá lo que sería y la flama violeta y el cubo este la verdad estaría cheto que me saliera el emote que me falta y esta maletica rosadita pero bueno no hay que pedir mucho porque la verdad que me faltan apenas me quedan apenas dos vouchers así que vamos a dar una vuelta aquí sin salirnos del look royal y a ver qué pasa a ver qué pasa se imaginan que salga salga la flema violeta bien una épica vale 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 creo que la racha de buena suerte y si acabó nos ha salido esta manera que no sirve para nada pero bueno no importa vamos a darle estoy contento la verdad siento que los 16 bolsas de diamante estuvieron bien vale cinco fragmentos más muy bien todo estuvo muy bueno todo estuvo muy bueno pachero nos han salido bastantes cositas vamos a vestir a ya todo pues con miren 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 un saludito para josué estás haciendo un video ja ja checho códigos para ganar el cubo mágico guau el josué sabe el josué tiene cara de brasileño tiene nombre de brasileño y el josué sabe que este código es para ganar el cubo mágico tío pero que men hostia un saludito para josué y madre mía la verdad que me deja flipando vale entonces vamos a irnos a ropa pacheros y vamos a ponerle allá todo es el nuevo trajecito no me voy descontento la verdad que no me descontento un like por la buena suerte que tuvimos hoy la verdad tuvimos una muy buena suerte miren estos zapatos como le van de bien a jato y si le llegamos a poner allá le quitamos eso y le ponemos esta mascarita a ver las gafitas no esta mascarita que madre mía pero qué guapo se ve allá todos se ve muy bien ahí me ha gustado la verdad que no me voy descontento hemos obtenido bastantes cositas y además de que miren nos quedamos con 189 tokens de free fire vale y caja de botín también nos han salido por aquí fragmentos de nikita para mejorarla bueno de que no salió no salió eso sí eso sí está claro sino que es claro como muchas cosas de lo que nos salió al paracaídas el piscis ese sí me recuerdo ya me vean lo acá o qué bonito está está bueno está bueno equipamos acá muy bien muy bien y armas armas también nos salió a la granada muy bien vamos a equiparla también ahí está se llama manzana jugosa una granada que tiene un payasito ahí estampado vamos a equiparla de pronto en alguna partida la logremos ver aquí dentro del canal y bueno pues emotes si me ha salido pero yo ya lo tenía por eso fue que obtuve tantos lo que serían fragmentos de free fire porque han salido bastantes cositas pero bueno miren nos quedamos con un trajecito permanente súper cheto no nos ha salido el cubo mágico pacheros pero bueno ustedes inténtenlo la verdad que yo sé que les va a salir de pronto a mí no me sale porque ya tengo un cubo mágico por eso les mostré que yo tenía un cubo mágico porque quizá ya no salga vale entonces por favor vayan ustedes también y lo prueban y miren por aquí nos vamos a comprar este trajecito un trajecito más para yato que la verdad que queda muy elegante con esto no sé por qué pero yo he querido siempre este trajecito desde que salió lo quise dije voy a voy a sacarlo y bueno hoy el look royal me ha dado más que un cubo mágico la verdad que quedo muy contento pacheros y espero hoy a ustedes les haya gustado el vídeo si fue así no olvides dejarme tu pack de likes y si eres nuevo suscríbete activa la campanita y comparte mucho este vídeo con todos tus amigos que juegan free fire y hasta la próxima chao chao un momento un momento un momento pacheros aún no se vayan se me había olvidado de o sea de los giros tan buenos que tuvimos en el look royal de oro de diamante perdón todas las cositas que nos han salido y este trajecito que la verdad que no sé que enamorado el traje y de todo lo que pasó la verdad tuvimos muy buena suerte y todo y se me olvidó pues que estábamos en la serie desmantelando mitos no así que bueno pues el cubo no nos ha salido no me ha salido a mí quizás sea mi suerte quiero que ustedes también lo prueben y me den los comentarios qué pasó y pues pacheros vamos a poner en este momento nuestro detector de realidad o mito de mito o verdad y vamos a ponerlo en este momento ya y ahí está la guaja pacheros vamos a ver sube baja sube baja un poquito verdad mito verdad mito bueno pacheros pues la aguja ha dicho que esto es un mito es un mito pacheros ha pasado aquí por nuestro detector desmantelando mitos en el canal nuestro canal chichoy pack y bueno pues es un mito hasta hasta nuevo aviso no hasta que pronto a alguien le salga y empiece pronto a ser menos mito no bueno ya ni sé qué estoy diciendo y ahora sí pacheros me despido chao chao